Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Es hora de conmemorar el 41º aniversario del repliegue táctico a Masaya. Y toda la militancia recibió el memorándum de la compañera. Compañero, como tal le indican las instrucciones, ¿verdad? Me estoy tomando un video aquí dentro de mi oficina, ¿verdad? Porque me dispongo, como todos los años que nos ha tocado marchar, con mi broche de militante, como corresponde, a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Siempre será 19, siempre será 3, y hoy nosotros damos la vida. Ok, los invito a todos a caminar virtualmente dentro de su oficina, como corresponde. No sé si así como corresponde, pero bueno. Viva Daniel. En realidad, la celebración del repliegue tiene años de ser virtual, porque ya no se parece en nada a la marcha histórica de los guerrilleros. No es en la misma fecha, no es con la misma gente, porque el comandante Ortega se quedó con el Frente Sandinista para él solito. Y ya no se junta con personajes como Moisés Hassan y Mónica Baltodano, que sí estuvieron de verdad en el repliegue. Hasta Rafael Solís, el último alto funcionario conectado con el repliegue, rompió con Ortega y se fue al exilio. Ya no es por las veredas que caminaron miles de pobladores de los barrios orientales, sino por la pavimentada carretera a Masaya. Y díganme que exagero, pero creo que los revolucionarios que corrían por su vida nunca anduvieron con toldo donde se repartía guaro al ritmo de música de disco móviles. Pero la reducción del repliegue a una celebración virtual empezó por iniciativa del propio comandante. En lugar de caminar los 26 kilómetros de la ruta original, el comandante apenas caminaba 20 metros para subirse al bus de turismo que Enrique Quiñones le prestaba para hacer el recorrido. Y ahora, ni siquiera eso. El comandante brilló por su ausencia y ya lleva 25 días oculto. Si el lema de la militancia es Todos con Daniel, ¿eso quiere decir que van a desaparecer con él? La verdad, no entiendo por qué tienen que hacer un repliegue virtual. Si nos dejamos llevar por lo que dicen los voceros del gobierno, en Nicaragua el coronavirus está controlado, no hay contagio comunitario y no tenemos que tomar medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué quitarle a la militancia el placer de ir corriendo detrás del bus del comandante aspirando el monóxido de carbono que despide su tubo de escape? En fin, este año ya no hubo más repliegue. Pero como premio de consolación, les dieron un concierto virtual con todas las canciones de campaña. Para garantizar el éxito del evento, circuló una directriz secreta para toda la militancia. Y la última mirada news consiguió una copia en exclusiva. Ok, no es exclusiva. Todo el que usa WhatsApp tiene una copia. Pero veamos lo más importante. Misión. Compartir la transmisión de la página Todos con Daniel. Página oficial de campaña del FSLN. Transmisión virtual viernes 3 de julio, 7 p.m. Conmemoración, repliegue táctico a Masaya. Meta de 20.000 conectados. No solo vamos a compartir el link. Vamos a interactuar y compartir en todos los grupos y compartir en las páginas institucionales. Esta transmisión es una meta que nos está imponiendo nuestra jefatura. Por tanto, debemos garantizar la conectividad de toda la militancia. Me conecté un segundo para ver cuánta gente lo estaba viendo en vivo. Y solo habían 4.700 conexiones en Facebook y 292 en YouTube. Considerando que el gobierno tiene en planilla a más de 106.000 empleados públicos, como que está flaqueando el nivel de compromiso de los compañeros. Pero en realidad, la convocatoria fue un éxito porque yo creía que nadie se iba a conectar. ¿Esto quiere decir que el caminante solitario del FSLN no inspiró a la militancia? ¿Por qué? Siempre será 19. Siempre serán 3. Ah, sí. Por eso. Viva Daniel. Por lo menos, gracias a que el repliegue fue virtual, no se convirtió en otro foco de infección del COVID-19, manteniendo a salvo a la militancia sandinista. Pero tus hijos, los niños y niñas que sigan yendo a clases porque todo está normal. En realidad, considerando la calidad de las clases virtuales que el gobierno está preparando, quizá eso sea lo mejor. Acá en Nicaragua tenemos dos grandes lagos, el lago de Managua o Cozibolca y el lago de Granada o Solotlán. No, profe, es al revés. No es perfección, no, no es perfección, pues. No hace falta decirlo, ministra. Pero el error de una maestra en una clase virtual es realmente una ofensa menor, en comparación al atentado contra la salud de los maestros, los niños y sus familias, al forzarlo a seguir asistiendo a clases presenciales en medio de una pandemia. Conclusión. La virtualidad es buena para la militancia, pero no para tus hijos. El afán del régimen por manipular las cifras de la pandemia es parte de sus intentos por evadir responsabilidad. Pero todos los rojinegros y azul y blanco que han perdido a sus familiares saben exactamente quién se encargó de propagar la enfermedad mientras los médicos daban la voz de alarma. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Aquí los gobernantes no gobiernan. Los ministros de salud son literalmente matazanos. Los educadores no educan. Y los cantantes, pues, no cantan. Lo que sí sabemos es hacer negocios. Según el Banco Mundial, el comandante Ortega está bien encaminado para llegar al primer puesto del ranking mundial del Doing Business. Como no les bastó con promover la pandemia, ahora encontraron la manera de lucrarse de ella. Los ventiladores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros, todo insumo indispensable para tratar a los enfermos de COVID-19, han sido grabados con nuevos impuestos o les anularon las exenciones que antes se les aplicaban. Y según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, tenemos más de 7,400 casos sospechosos y más de 2,080 muertes. Pero claro, donde unos ven crisis, otros ven oportunidad. El comandante y la compañera se han vuelto tan eficientes encontrando nuevas maneras de hacer dinero que, cuidado, se lanzan a la presidencia del COSEP y ganan. Cuidado, Chanito. Buenas noches.